vale ya estoy viendo pistas sobre dónde ir y atardecer más bello menú alivio que la bebida abocadora y las fuentes se han vuelto a la normalidad sin embargo se puede saber marchar de aquí donde nos hace el siguiente reino y no aún no tengo muchas cosas que cotillear por aquí por lo menos para el pasado por ella de capi capilla lo sé deja de darme la tabarra o la bomba y como yo hasta ahí la verdad que ahora todos los problemas se reducen a estos tíos solo tengo que calcular muy bien cómo gastar el agua me vibra pero eso no sé si significa que no vais gastando el agua o no ay ay e Podría llegar a eso Un momento parece que aquí no hay nada más A ver, para foto Para foto, Mario Mario Ok Oh, aquí ya estuve Ok Por allí, ¿no? Oh, todas Tranquilos, yo No te asustes No te asustes Ya estamos bien Ay, qué mona la campañita de La tienda acampada de Toad Oh, my God Buscamos un lugar De donde poder ver bien el mar Y subiendo, subiendo A que ve aquí arriba Me alegro de ver que te ha pasado lo mismo Aquí tienes una energía luna Para conmemorar este momento tan emotivo Estabas intentando rimar Estabas intentando rimar Toad Vamos a hacer el salto Que nunca se me da Que nunca se me da bien Wow, pues lo he conseguido Y no había nada Y no había nada Porque aquí es donde caían las Bolas de metal Ok, perfect Perfect Hay una tubería Hay un edificio Tampoco he estado Ay, ya hay parritos Ya hay inusivas Vamos a jugar Ah, ¿dónde está nuestro amigo? Allí está Está, ¿no? Por saco Ok Me tocan ser los contores Los que me han fallado Vamos a ver A nuestro amigo El sombrero loco A que nos venda algo No tengas miedo No tengas miedo Soy yo Deslízate ¿Qué dices? Bienvenido a bordo Ya, seguro Esto puedo comprar los dos trajes, ¿no? No sé que me daban miedo Si Mario marinero O Mario hawaiano Serían 45 No me dan para los dos Ok Pues ya compraré El perro en algún momento A ver Ahí está Con el fedora, por supuesto Superhortera Relájate Relájate Hay un cofre aquí Pero esto Una de una no es Esto es Un corazón Un jurico Aquí no ha estado Sí, sí que he estado Porque Las monedas ya aparecen Translucidas Translucidas Es sobre todo un delor de sombreros Y ahora para llegar allá arriba Nos han puesto una taja Vamos a ver ¿Qué vendes? Vamos a ver ¿Qué vendes? Si hay novedades ¡Ay no! ¡Oh! ¡Por favor! Se acabaron Se acabó todo Ya solo quiero ir de pirata Ya solo quiero ir de pirata Oh my god Además Mira la De pirata No De capitán pirata Fíjate En el gabar Super largo Arr Arr Ya hay comparche y todo Qué grande Qué grande es este juego Sacudiendo 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 todos los Los conceptos De la saga En realidad no Pero Tenía que decirlo Llenas maritas moradas Bueno Supongo que de momento No te necesito Arr Las aguas son mías Un juego De que no te vas a dar nada Vale Todo esto es para nuestros amigos Los chorretes estos Amigo chorrete Ya te tengo pillado Solo hay que esperar a que Sueltes el chorro malicioso Y después ya A lo nuestro Ok Más monedas Parece Coge a rica Que la vas a necesitar Ole Secretos Secretos Tiritiritiri Oh wow Oh wow Ok No, no, no Sube, sube, sube Sube Ok, ok Está muy bien La perfección espacial Me quiere jugar mal Las pasadas Wow Wow Llegaremos No llegamos No llegamos Hay que haber algún truco Algún lugar Donde recular Y coger agua Seguro Bien Bien Evo Bueno No se controla mal Vale A ver Donde está el truco Aquí ¿Por qué De muchas curvas O qué Pero Aquí no hay agua He llegado Incluso menos Quizás es la altura No tengo que gastar Agua en la altura Ah Ah Por fin Por fin No se había que tener Un control De la economía De Ahí tiene un control De la economía Del agua Ahí Madre mía Ar Una tubería O algo Una No No Ah Allí Ah O sea Que esa luna Era opcional La auténtica Luna Es esta Ocultas algo Dinerito Pensaba que iban a ser monedas moradas Pero bueno Después de todo lo que Las que he gastado En En estos intentos Como por supuesto Lo dice un corte en el vídeo Porque Todos los intentos fallidos Los he quitado En montaje Solo Solo es un montaje De mi Cogiendo aire Y aguantando Ahí Vuelo sobre el valle Angosto Angosto ha sido Desde luego En estos momentos Cuando se demuestra Que soy realmente malo En las plataformas Bueno Bueno Ya solo quedaría saber Donde puedo Usar mi traje De Hawaiano Una vez que lo sepamos Nos falta y hace un mate ¿Cómo cómo 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 cómo? ¡Cómo cómo 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 cómo! hay que llegar al 3, muy triste la verdad es más difícil de lo que parece por la percepción espacial yo por totalmente vertical, oh wow cuánto necesito para la estrella me da la sensación de que me eres muy extraño en la arena yep, yep, uff, me ha contado, me ha contado uff, oye y si lo doy con el sombrero cuenta habrá algún traje que me permita moverme mejor como de costumbre, ah, portaré y lo montaré cuando lo haya conseguido uff, parece mejor si intento pillarla en el aire, eso sí hay que me salgo me ha dicho tramposo no, otra vez, otra vez ah oh my oh my no por fin vaya y fallo justo en la siguiente jeje me da más rollo va a haber que desbloquear dos lunas aquí, espero que no porque más no puedo más no puedo uff pensaba que esto me me salta más alto pero está visto que no vale aquí va a estar la luna en función de mi traje de Hawaia North y aquí las semillitas eso va a ser complicado ir a buscar porque ya he visto eso en varios niveles y no he conseguido uuuu 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 gimme gimme vamos a la prueba difícil debería haber dos lunas aquí uuuu uuuu what the what the heck porque se supone que yo quiero activar eso para poder ver donde hay plataforma verdad para quitar la mierda ok ok pero no es justo me parece justo hola a dormir a dormir perdona pero el roce de este mierda me afecta a dormir a dormir a dormir uuuu 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 igual tengo que seguir de cerca el anillo para evitar que la niebla se vuelva a a juntar ehh vale vamos a echar un vistazo atrás uuuu hostia hay algo hay algo hay algo si 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 ah como yo hasta ahí mario para no quería hacer eso y aquí que tengo que hacer un salto de fe no aquí hay plataformas ok recordas que en estos mundos siempre hay dos lunas siempre hay dos lunas una es muy obvia porque está al final del camino pero la otra está escondida eh con cuidado con cuidado con cuidado yeah no es trampa eh es una trampa es una trampa vale pues vale fácil volvemos a la tierra tiene como una como una malla extraña y a ver qué hay arriba no creo que sea nada muy importante porque tampoco es que sea difícil de acceder pero no aquí aquí vamos a hacer fotos a los pistas artistas what what in the wall vale que no hay más afectada a otro de agua y ahora ven conmigo por cierto aquí hay algo no hay algo bueno vamos a ver vale perfecto mmm hola señor gato no 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 vale no vale ya necesito un pececillo para esa zona y yo creo que con eso ya lo promueve ok me no 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 ¿Qué? Y... Y... Uh oh... 1, 2, 3, 4... ¡Baja un mapa! ¡Eh! What the heck... What the heck... 1... 2... No... 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 Fui muerto... Fui muerto... Os lo dije... Os lo dije... Pero ya sé el orden... A menos que haya cambiado... Pues si, no... No estoy seguro que necesita el pez, eh... Para pasar aquí... No... Me pregunto si habrá cambiado el orden... Mira, me ha dejado un reguero de... De monedas para compensar la vida que he perdido... Así de malo soy... Así de malo soy... Vale, el orden permanece, así que... Easy peasy... Vale, y ya por último... Y... No quiero dar mi palabra que no voy a entretener más, pero... Al menos lo voy a intentar... Por último... Nos vamos a poner de chill out... De chill playa... Ahora que no veo así nada obvio... Obvio... Que coger por el problema... Son las que son obvias... O si yo miro un poco... También es un problema... Ok... Esto... Vamos a ir One Piece... Ok... Traje de turista... No, de turista... De playa... Porque... Y oye que... Los turistas en Madrid no visten así... Afortunadamente... ¡Es mi! ¡Es mi! ¡Es mi! ¡Es mi! ¡Es mi! ¡Es mi! Deja de entrar... ¡Es mi! Papá, disfrazado por la mente... La playa pulpierra... Has de vestir con una indumentaria relajante... Vienes ideal de la muerte... Así se te relajará como todo un profesional... Adelante... Pasa y disfruta... A ver que nos espera aquí... A ver que relajación nos espera... ¿Bailamos? Sí... O sea, voy en total... Esto más que relajante es como aburrido, ¿no? What? Lo quiero sufrir para una luna, ¿eh? ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Y ya me he salido... Está muy satisfecha... Han sido 24 dudas... Han sido 24 dudas... Que no están nada, nada mal... Y ya volveré... Cuando... Pretendo hacer el 100% de todo... ¡Vámonos de aquí! le falta un poco de mano de pintura 200 200 justas que puntería vamos a dar un vistazo a nuestro próximo destino a este ya lo había visto y ya lo desconectamos el reino de los fogones monte de lisubio es como el monte de lisubio de lisubio un juego de palabras brutals entre fogones bueno vamos a dejar aquí pero antes vamos a verificar que esto efectivamente es muerte es como lava bueno ya sabéis cuál es la digamos que la lección del día nos tenéis en agua hirviendo bueno pues aquí con unos goombas cocineros os dejamos nos vemos en el próximo vídeo hasta luego vamos a ver